La Iglesia en Venezuela es fe y actualidad. Inició la procesión desde la Iglesia San Miguel Arcángel hasta el gimnasio Huibaldo Zabaleta de la ciudad de Acarigua, siendo la primera vez que se realiza una ordenación episcopal en esta circunscripción eclesiástica. La ordenación fue presidida por el Cardenal Baltasar Enrique Esporra, se arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas y como concelebrantes Monseñor Jesús de Zárate, arzobispo de Cumaná y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Víctor Hugo Basabe, obispo de San Felipe y administrador apostólico de Barquisimeto. También Monseñor Juan de Dios Peña Rojas, obispo del Vigía San Carlos del Zulia y Monseñor Juan Carlos Bravo, que estarían entonces como concelebrantes. También estuvieron presentes Monseñor Ignacio Cefali, encargado de negocios de la Enunciatura Apostólica, Monseñor Eduard Martiel Acómel, secretario de la Enunciatura, así como arzobispos y obispos de las diferentes diócesis del país. El clero de la diócesis de Acarigua y otras diócesis, seminaristas, familiares y amigos. Luego de la lectura del Evangelio, Monseñor Cefali leyó el mandato apostólico del Papa Francisco, en el que el 22 de agosto del 2022 se nombra al entonces presbítero Gerardo Salas, obispo de la diócesis de Acarigua. Tras la lectura, el Cardenal Baltasar Porras dirigió su humilidad a los presentes, reflexionando sobre el valor del ministerio episcopal, abro comillas. Venimos ahora a imponer las manos, ungir su cabeza y pronunciar la oración consecratoria sobre nuestro hermano Gerardo Ernesto, llamado a la alta responsabilidad eclesial, que le confía el Señor de redimir a los hombres, para que lleno del Espíritu Santo proclame el Evangelio a todos los pueblos, reunidos bajo un solo pastor, para santificarlos y conducirlos a la salvación. Afirmó además que el episcopado es el nombre de un servicio, no de un honor, y es que el obispo es más responsable del servicio y la autoridad pastoral que del poder, según el mandamiento del maestro. Quien sea el más grande entre ustedes, que sea como el más pequeño, quien gobierna, que sea como el que sirve. El cardenal Porras evocó recuerdos desde el inicio de su episcopado en Mérida, formas parte del primer grupo de sacerdotes que ordené, le dijo a Monseñor Gerardo, recién nombrado arzobispo de Mérida, me toca ahora la gracia de volver a imponerte las manos que te harán sucesor de los apóstoles, sumando uno más a la corona de clérigos merideños que han sido llamados al ministerio episcopal. Información que ustedes pueden ampliar en www.conferenciapicopalvenezolana.com Ahí se encuentra la información completa, además del mensaje motivador que realizó de Monseñor Gerardo Salas, actual obispo de Acarigua, el tercer obispo, que llega a esta iglesia particular en Venezuela. 10 y 38 de la mañana vamos a saludar a quienes nos escriben al 0424 704 1430